¡Suscríbete al canal! ¡Pedazo de mierda! ¡Estabas viendo la rosa de Guadalupe! ¡Pues, ¿sabes qué? ¡Como dice el dicho, es mejor! No es cierto Por última vez, ¿a dónde están mis putas? Muy bien, pendejos, tú, tú, tú Vayan y consíganme marihuana Y ahora fíjate, gorda estúpida La vez pasada me trajiste leche en polvo y no marihuana, fíjate ¿A dónde estoy? ¡Mierda, qué apesta! ¿Quién fue el cerdo? ¡Respondan! ¡O el 4! ¡Maldita sea! Quiero que me preparen la mejor sopa de Minion del mundo Y a este cabrón que lo lleven a cagar Y tú, maldito, ayer te vi con mi hermana Te la andas comiendo, ¿verdad? ¡Mierda, BGM! ¿Qué hace ese? ¡Pelos y Raptor ahí! ¡Quiero esa sopa de Minion! ¡Ya! Mira, hermana de Calipa ¡Se te quemaron las chuletas! ¡Mira! ¡Una porquería completa! ¡Ustedes dos no fueron hechas con amor! ¡Ustedes dos fueron el fruto de un condón roto! ¡Entiéndanlo! ¡Entiéndanlo! ¡Tú! 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 ¡Y tú! ¡Venga a traerme al papa! ¡Ya! ¡Corran! ¡Vamos por el papa! ¡Tú, pendeja! ¿Tengo un moco en la cara? ¡No, chef! ¡No! ¡Tengo un puto moco en la cara! ¡Te estoy diciendo! ¡No, chef! ¡Muévete, golfa! ¡Está bien! ¡No tenía un moco! ¡Ya vengo! ¡Voy a ir a cagar! ¡Sí, chef! ¡Hispana! ¡Ve para acá! ¡Fíjame, chef! ¡Oye! ¡Allá atrás hay un duende con una olla de oro! ¡Ve y quítale la olla! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡China estúpida! ¡Se suponía que esto era milanesa de cocaína! ¡Mira cómo las dejaste! ¡Arruinaste todo! ¡Deportada a tu país! ¡Otra china que arruina todo! ¡Por eso se mueren primero en las películas! ¡Yo no! ¡Que leo el molir en las películas! ¡Miren cómo escurre de grasa! ¡Parece una señora recién salida de spinning con faja! ¡Te odio, china! ¡Que viva Corea! ¡Me golpeé! ¡Mira, Goopy Golder! ¡Ya me tienes harto! ¡Me llamo Tomasa! ¡Mira cómo estás, gordo estúpido! ¡Ven para acá, gordo porcel! ¡Quiero que agarres tus nalgas grandes y grasosas, gordo estúpido! ¡Y ve a buscar el salto real! ¿De qué color lo quieres? ¡Qué porquería! Bueno, ¿quién fue la perra que me prestaste calzón para agarrar esto? ¿Quién fue? ¡Es mi calzón, chef! ¡Es mi calzón! ¡Ah! ¡Hace rato pedí mis sabritas a la peticua! ¡Ya están mis sabritas! ¡Mis sabritas! ¡Mis sabritas! ¡Aún no estaré en las sabritas, chef! ¡Así que se aguanta! ¡Oigan, esta perra dice que me aguante! ¡A ti te deben de decirle a Internet Explorer, por lenta! ¡Una muela! ¡Una muela! ¿A quién se le está cayendo los dientes? A mí que los dientes le estaban cayendo al albino ¿Cuántas eran? ¡Dos muelas! ¡Miren esta porquería, perras! ¡Les dije que quería filete de muslo de unicornio! ¡No fueron a buscar el unicornio a Narnia! ¡Caso cerrado! ¡Che! ¡Quiero fumar crack! ¡Perras, se te olvidó ir a Narnia, ¿verdad? ¡Cállense, golfas! ¡Estoy enamorada en silencio del chef! ¡Esa porquería sabe a mierda de bebé! ¿Alguna vez alguien ha probado la mierda de bebé en esta cocina? ¡No puedo creer que nadie ha probado la mierda de bebé! ¡Tú, has probado la mierda de bebé! ¡Usted ha probado la mierda de bebé! ¡Qué asco! ¡Ve a la tienda, cóprame una cerveza! ¡Sí, claro, claro! ¡Ven, Dejo, ¿a dónde vas? ¿No te he dado el dinero? ¿O acaso vas a saltar un banco para comprarla? ¿Quién está más rica, Sofía Vergara o la Megan Fox? ¡Pirulo, ven para acá! ¡Dígame, chef! ¡Te digo, chef! ¡Gracias, muchas gracias! ¡No hay de queso, nada más de papa! ¡Respóndeme! ¿Quién está más rica? ¡La cocinera! ¡Si se fija bien el culo que tiene! ¡Es pendejo, Sofía Vergara o Megan Fox! ¡Lárgate, ve a construir una arca! ¡Que alguien le ayude a este cabrón y meta a los animales de dos en dos antes que venga el diluvio! ¡La cocinera está rica, en serio! ¡Por aquí vi un tigre! ¡Este maldito día! ¡He venido de buen humor! ¡No me hagan enojar! ¡Porque si me enojo, se prende esta mierda! ¡Me vale madre! ¡Pedazo de porquería! ¡Mira lo que estás haciendo! ¡Si yo fuera tu madre, te metería de regreso en el útero! ¡Mira lo que hiciste, bastardo! ¡No vas a quemar a todos! ¡Apaguen esa porquería! ¡No vamos a quemar como la Soraya Montenegro y Mariana del Barrio! ¡Ah, sí! ¡Saben una cosa! ¡Me estoy cagando!